Hola que tal soy Dani, bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de 11 skills contra el mundo La verdad que en el anterior capítulo os pedí más de 3000 likes para hacer un 2.0 Y llegamos a 5000, a más de 5000 la verdad brutalísimo Muchísimas gracias por ello Si queréis más 2.0 simplemente dejar vuestro like y haré más, obviamente Y vamos a seguir con el mismo equipo porque la verdad nos fue bastante bien Con Zip, metimos un vuelo con Zip, o sea, cosa increíble Y bueno, vamos a seguir, venga, vamos allá Vale, tenemos rival, vamos a ver qué equipo nos trae BBVA, vale, vamos allá Vale, no está mal, un equipo bastante formidable, en mi opinión Tiene a Rodrigo, Mandiukis, Xavi, vale, grande Xavi Por cierto que ha dejado el Barça ahora, grande Xavi, te quiero Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da el primer partido Bueno, el partido, el primer partido y el único, ¿no? Porque ya sabemos que solo voy a hacer uno Así que bueno, vamos a ver qué tal Hostia, empiezo esto con velocidad Vale, está solo Matías, ahí lo vemos, pero no Ay Dios, que cojo Y le pego A ver, es un gol, pero claro, es un gol lamentable, ¿no? Porque Madre mía, por favor, qué horror ¡Qué horror! Ven, 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 ven Ay, joder, no sale ese regate, no funciona No, 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 no Madre mía, Zipti, se la juega Ojo Ya que estamos, ¿no? Venga, Zipti, por Dios, confío en ti Confía, ¿no? Vale, bien Vamos No me lo creo Vamos Otro Sigue No Zipti Ya está Zipti Pues parece que se va el rival, ¿eh? Sí No me lo puedo creer ¿En serio? ¿En serio te vas a pirar? ¿En serio? ¿Ahora te vas a pirar ya? Sí, tal cual ¿Qué decir? ¿Qué decir? Se ha puesto nervioso Ha visto a Zipti ahí Y se pone nervioso Lo entiendo Vale, ya tenemos rival Vamos a ver Ferrar a C, ¿vale? Este parece una guinda nueva, ¿no? A ver si es a Noob, ¿vale? Equipos de estos que nos gustan Tengo que decir que antes de este partido He jugado dos más Pero No queréis verlos En serio El retraso O sea, se me Se me ha abierto el cajón solo Ha salido el retraso Y se ha puesto ahí Se ha puesto ahí Y se ha metido en los rivales El retraso se ha puesto en los rivales Porque es increíble el retraso Que puede tener una persona En serio Es increíble Lo he borrado porque Lamentable Lamentable Y lamentable lo que han hecho Es que es lamentable Perder tiempo Bueno, una burrada de cosas Que, venga Olvidémonos De lo malo Vamos a jugar Vamos allá Vamos, Chic Perfecto Vale, Tarap Bueno Venga, ven, 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 ven Ahí está Vamos Haz un Matías No No, no No Me jodas No te digo yo Es que está todo el rato así Pues nada Va dejando jugadores en el suelo Vaya animal está hecho el tío este Madre mía Vale, bien Venga Perfecto Vamos, Okus, Okus Perfecto Vamos No me jodas, tío No pites falta Oye, que es muy complicado Es tontería sacar a Zipti Porque a lo mejor me voy de 3 o 4 Y luego me hace una entrada Y me pita falta Pues oye, no Merece la pena Vaya Venga, venga Ven, 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 ven Ahí está Perfecto Ha salido magnífico Vamos Que ha pitado Que ha pitado ahora Ah, una falta anterior Bueno Amarilla ahí Que se la come el rival Normal, hombre Sácale roja Es que no para El animal salvaje este Vale, Ronaldinho Está funcionando muy bien Ronaldinho Se la damos a Matías Vamos, Matías Sal, portero Sal No, no va a salir No va a salir Tranquilo Vamos Vamos, Ale No me lo creo No me lo creo Vale No No, 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 no Está solo Está solo Está solo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que el tío Solo sabe hacer esto Cuando haces algo bueno Pum Pues nada Muy Muy divertido Todo Sí, así se juega Sí Si eres Dándole a la X Todo el rato Así se juega Sí, sí Eres anormal O eres Zipti También Bueno Obviamente Va a haber el gol Un par de veces Sí Es muy bonito El gol Parece que no sabe Apretarle a la A No, no, no Parece que no Nadie sabe He jugado hoy Dos o tres partidos Ninguno sabía darle a la A Ninguno Ninguno No sabían pasar las repeticiones Oye, pues nada Cuidado porque hay gente Que te bloquea Por no Por celebrar un gol Y no saber pasarlo Tener cuidado con eso O sea, si estáis jugando Con alguien No celebréis un gol Que Hostia Cuidado, eh Quitarle la repetición Que si no Si no pasa esto ¿Ves? Así Esto sale automático Esta celebración sale automática No tengo culpa, ¿no? Pues bueno Hay gente que por hacer eso Te bloquea De todos lados De Twitter De YouTube Y demás Lo dejo ahí No sé si alguien sabe Por dónde voy Pero bueno Gran gol de Chihau Y me parece bastante correcto Tener cuidado en serio Porque celebráis un gol Y hostia Ha celebrado un gol Ha celebrado un gol Policía Por favor Deténgame Madre mía Qué bien, Chih Vámonos Aguantamos un poco Perfecto Y no pita falta Pues oye, bien Enhorabuena, oye Enhorabuena por tu labor Subnormal Joder, esto no va ¿Qué hace? El niño sin manos Quería que era el niño sin manos No sin piernas Decidme en los comentarios Si os pone nervioso Nervioso Es que no le den a la A Para quitar las repeticiones Me pone muy tenso a veces Es que hay gente Que no le dan nunca Pero nunca Nunca jamás Uy, con lag ahí No te vayas por favor Que tenemos que hablar todavía Queda mucho ¿Qué coño? El juego hace lo que Madre mía Yo no sé cómo será FIFA 16 Pero Peor que esto Va a ser complicado Yo creo que este ha sido De los peores FIFA Que han hecho Sinceramente Decidme en los comentarios Cuál ha sido el peor FIFA Para vosotros Para mí El FIFA 15 Mirad el FIFA 13 Era malillo Tal Pero es joder Es que este es horrendo ¿Qué? No Es que no hay suerte No Mientras que le dan a X No pitan falta Y ahora esto Madre mía Socorro Esperemos que en el siguiente capítulo Pues hombre Haya más Skills Y goles Porque madre mía Y menos retraso Eso siempre Por favor Aunque siempre va a haber Tanto mío Como el del rival Sí ¿Qué hace ahí? Sí Bala Lo han lesionado Vamos con Zipti ¿Qué más da? ¿Qué más da? Vamos con Zipti Y así total Es que Hostia Vamos Vamos allá Salporterito Vale Vale No hombre No Scorpión Algo Joder Para una vez Que me ha dejado Y iba a hacer la chilena Va y le agreden ¿Por qué? ¿Por qué señor? ¿Por qué? No Vaya Vaya tela Pégale Joder Quiero me meter ahí De volea Pues vamos todos Al ataque ya ¿No? Porque ¿Qué más da que nos gana? Yo quiero meter un gol chingón Hemos metido uno bastante Aceptable Pero tampoco era nada Del otro mundo Vale Vale Me dejas espacio Perfecto Chilena No hombre No hombre No de cabeza No De cabeza no 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 Porque si es que yo lo intento Pero es que no sale nada Mira ahí Que bonito Lo hace Neymar Vale Pero Matías Hombre Dale chilena Da igual Pégale la cabeza O algo Da igual Hazlo Y total Es un juego virtual Hostia La greda Hostia Ha pitado una falta No me lo creo La cámara Ah está aquí la cámara Hola ¿Qué tal? Gracias Cámara oculta ¿Qué tal? Buenas tardes Hola falta ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Se me va Se me va mucho Se me van mucho Los batidos Y tal Hostia Puleba me podía traer Una caja O algo ¿No? Así De sponsor Hay 10 No Pues bueno Vamos a ganar Nuestro primer partido En 2.0 Me parece Bien Está bien De tacón Dale Otra Venga Otra Fiesta Otra Otra Ya se nos va un poco Vale Vale ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Sí! ¿Por qué no entra? ¿Por qué no entra el balón? O sea En la de cabeza Claro Obviamente En la de cabeza Entra Esto no Vamos ¡Uh! Eso ha quedado bastante Coquitillo No sé ¡No! No me lo creo No me lo creo Quería hacer el Henry Fake Pass Pero claro Es este botón No este Anormal Pues claro Pasa lo que pasa Pero bueno Bueno chicos Espero os haya gustado ¿Qué hace Zipty? Se va a comer la red De Zipty ¿No? Increíble Es que se estaba comiendo la red Pero ¿Qué coño hace? Mira ahí que le han reventado la cabeza No puedo Bueno este juego Me supera Y con Zipty Ya más aún Y bueno chicos Espero que os haya gustado este capítulo Deja tu like Si ha sido así O si queréis más 2.0 De estos chingones Hermosotes Bueno me vais a abrir un sobre Vais a ver el récord de Bueno Parece que Parece que ha usado mi cuenta Payball Joder Madre mía 52 derrotas Todo 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 Es de esto Dios es que les contra el mundo Ahí claro que sí Ojo sobre de 25.000 Si 25.000 Venga vamos allá Bueno eso Espero os haya gustado Si queréis más 2.0 Deja tu like Y nos vamos a despedir Con este sobre que nos toca Sturridge Y Alba Bueno Sturridge me llega a tocar Al principio del juego Y hostia A lo mejor lo vendías A ver Hostia 150 Ojo Vale me parece correcto Descartamos todo O está Jordi Alba Da igual Da igual Es más da Bueno venga Vamos otro que me puede Los sobres parezco cacho Hostia Joder Vamos Cazorla En serio Bueno chicos Espero que os haya gustado Yo me despido Me voy Adiós